Remedios caseros para la gastritis, ¿Cómo curar la gastritis? Hola, muy buenos días y un gran saludo a mi parte. Yo soy Laura Medina y hoy les vengo a hablar sobre algunos remedios caseros para la gastritis y cómo curarla. Como muchos de ustedes quizás ya la conocen, pues les voy a hacer un pequeño resumen sobre esta enfermedad intestinal que afecta de manera muy negativa a nuestro estómago y sobre todo el sistema digestivo en general. Muchas veces las personas que sufren de esta enfermedad se le envían una cantidad muy grande de pastillas y medicamentos para de esta forma tratar de frenar sus síntomas o para curar la enfermedad de raíz. Pero muchas veces las personas no pueden hacer este producto por cualquier razón. Pero esto no es algo para perder la cabeza, tranquilos. Hoy en día es de conocimiento público muchos productos y remedios que puedes preparar tú mismo o tú misma en casa. Así que estos son los remedios caseros para aliviar la gastritis. El bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido, cristalizado, soluble en agua de color blanco. Tiene un sabor un poco alcalino debido a su composición. Es un elemento alcalino muy poderoso para aliviar dolores estomacales. Existen muchas maneras de utilizar este compuesto para aliviar para siempre los problemas gástricos. Una manera efectiva es usar una cucharada de bicarbonato en el jugo de medio limón y agregárselo a medio vaso de agua y batirlo muy bien. Esto va a darnos como resultado una crema que podemos comer antes de dormir o al despertar por la mañana. El jengibre también es muy bueno. El jengibre es una planta de origen asiático muy usado en distintos tipos de tratamientos para diferentes enfermedades. La raíz de esta planta es comúnmente usada para tratar la gastritis. Aquí te explicaré algunas de las formas más comunes usadas para esto. Puedes mezclar un trozo de jengibre con dos zanahorias, media manzana y cuatro tallos de apios bien lavados. Lo licúas con abundante agua. Le puedes agregar azúcar, preferiblemente un chorrito de miel para endulzar. Pero luego que esté preparada la bebida, puedes beberla de inmediato o si prefieres la dejas enfriar. Además, también puedes utilizar medio litro de agua olvida y agregar unos cuantos trocitos de jengibre al agua mientras aún está hirviendo. Luego esperas a que repose por algunos minutos, lo cuelas y puedes beber este nutritivo té para aliviar esos malestares que te aquejan. El jengibre puedes masticarlo para aprovechar los jugos que tiene dentro. Para hacer esto debes pelarlo y lavarlo muy bien. Sentirás lo picante de la raíz, pero no va a hacerte daño. Debes masticarlo hasta que ya no tenga más jugo. Sobre los remedios caseros. Estas maneras de tratar la gastritis no usan productos fármacos, sino que usan elementos naturales como extractos de plantas, frutos o productos animales para hacer dietas o concentrados que pueden aliviar los síntomas. Son igual de afectivos y cuidan mejor nuestro cuerpo que los fármacos. Aquí solo te he nombrado dos, pero existen muchos más remedios naturales que se pueden usar para tratar los problemas del estómago. No importa cuál sea el síntoma, puedes tener por seguro que existe algún producto natural bueno para esto. Entre los productos que puedes usar y no he nombrado por ser muy comunes, están por ejemplo la papa, la zanahoria, la naranja, el limón. Estos tienen poderosos componentes que cuando se usan de manera correcta, traen bienestar casi inmediato. Una recomendación más que te puedo dar es que si vas a preparar alguno de estos remedios en tu casa, tengas cuidado de no excederte. Sé que ya te lo dije, pero nunca está de más que lo sepas. Así te vas a evitar varios problemas. Cuando prepares o consumas estos remedios caseros, recuerda también llevar una buena dieta balanceada con alimentos sanos que te ayuden con el metabolismo de tu cuerpo. Además, hidrátate muy bien, bebe muchos líquidos e intenta hacer ejercicios lo más seguido posible, para que tu cuerpo pueda aprovechar estos beneficios correctamente y de una forma mucho más rápida. Pues es solo llevando una vida saludable que vas a tener un verdadero resultado luchando contra la gastritis. Todos estos remedios van a darte lo necesario para mantener una estabilidad sana dentro del estómago. Por eso es solo siguiendo un camino sano, el que te dará el resultado final. Sin más que decir, te deseo unas buenas noches y que mejores esas gastritis. Deja tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic en el botón rojo de la izquierda. ¡Suscríbete al canal!